Como brotes de olivo, en torno a tu presa, Señor, así son los hijos de la Iglesia. El que debe al Señor será feliz, feliz el que sigue en su luna. Como brotes de olivo, en torno a tu presa, Señor, así son los hijos de la Iglesia. Y tu esposa en el medio de tu mar, será como brotes de olivo, en torno a tu presa, Señor. Así son los hijos de la Iglesia. El Señor bendecirá al hombre fiel, por esta abundancia me vienes. Como brotes de olivo, en torno a tu presa, Señor, así son los hijos de la Iglesia.